Muchas gracias, gracias por estar con nosotros aquí en la cinta Música Loco, me dicen loco porque hablo con las aves Y a los amigos que me encuentro por la calle No les platico de otra cosa que de ti Loco, porque me ama la mejor de las estrellas Porque se niegan a aceptar que la más bella Haya bajado de tan alto para mí Loco, porque les digo que me quieres Con el alba y por las tardes cada vez que cae tu falta Voy despojándote de todo lo demás Loco, por esos ojos que me dicen que me aman Cuando amanecen encima de mi almohada Tras esas noches de locura que me das Cuando te sueño Loco, porque me dicen que me aman Porque les digo que me quieres con el alba Y por las tardes cada vez que cae tu falta Voy despojándote de todo lo demás Loco, por esos ojos que me dicen que me aman Loco, por esos ojos que me dicen que me aman Cuando amanecen encima de mi almohada Tras esas noches de locura que me das Cuando te sueño Así es amigos, vénganse fuerte, aplauso para Roberto Chávez robo Música Mia Música